Hola Tomás. ¿Qué tal? Aquí, un poco de vacaciones, pero bueno. Es bien, por lo menos. ¿En una casita de madera? ¿Dónde estás? Sí, en el norte, en Cantabria. Muy bien, chicos. Sí, se ha casado del norte, sí señor. Muy bien, muy bien. Buen sitio, buen sitio elegido. Yo aquí estoy en Madrid, para que no perdas el contacto, porque en Madrid no puede estar muy lejos de mí. Hombre, la verdad es que ya llevo unos pocos días, pero ya eres de menos Madrid, la verdad. Sí. Es un veneno, sí, es un buen veneno. Pero bueno, encantado de verte otra vez más, y vamos a hablar un poquito del Madrid, porque la verdad es que yo digo, bueno, estos días, Semana Santa, no saldrá mucha cosa, vamos a descansar, y de repente sale un montón de noticias, y bueno, pues toca volver a apetuar un poquito. Y la verdad es que, bueno, yo creo que el gran nombre está siendo Henrik, porque mete el gol de Brasil contra Inglaterra, está haciendo un buen partido, y claro, ya el madridismo pues está expectante, ¿no? Y la pregunta es, si en cuanto venga el Real Madrid va a ser un titular, si va a ser suplente, o cómo van a administrarse un minuto, porque este chico tiene que jugar. Sí. Hombre, tú sabes que ahora de salida, vamos a ver, no podemos decir unas cosas porque, vamos a ver, el Madrid no quiere vender a nadie, pero si, pues, Rodrigo te ofrecen 130 millones o 100 millones, él no quiere irse, pero si dice, oye, el Manchester o el Liverpool te da 130 millones, y a ti te paga 14 al año, y el Madrid está ganando 8, el Madrid le va a dejar vía libre a que decida. Claro, si se va, ya cambia la cosa. En un 4-4-2, tú sabes que son Vinicius y Mbappé. En un 4-3-3, Hendrik sí sería el delantero centro, o Rodrigo, o Brahim. Claro que si se va Rodrigo ya, Hendrik, empezará en los segundos tiempos, primero será Brahim el que juegue, si juega con tres puntas, digo, pero a la larga, Hendrik va a jugar todos los partidos, y muchas veces va a ser el nuevo titular, con lo cual le permite a Mbappé moverse por atrás, enlazando con Belligan y a Vinicius por la izquierda, y a Mbappé por donde quiera. Claro, este chaval, lo has visto, ¿te acuerdas que lo hemos hablado muchas veces? Va a ser titular, no es que estoy titular, en el Madrid titulares hay 16, 5 cambios. Va a ser de los 16 fijos, pero es que además no solo va a ser eso, es que va a jugar muchos partidos, va a jugar casi todos los partidos. Ya lo verás. Porque es muy bueno, y te lo demuestra, y tiene 17 años, cuando venga aquí tiene 18, y va a coger la experiencia muy rápido, la potencia que tiene es bestial, no es de 18 años, por eso con la potencia que tiene y la calidad que tiene, claro, va a ser bestial. Claro, es que tiene muy buena pinta Hendrik, ya mete goles con Brasil, bueno, en la Liga Brasileña ha hecho un temporadón espectacular, remontando para ser campeón en el Brasileirao, y claro, dice, tiene que jugar en Madrid, sí o sí, no puede dar ese paso, vamos al Castilla, no, no, él tiene que estar en el primer equipo, pero claro, también podría ser que en ese sistema de 4-4-2 que estamos viendo se retrasa Bellingham y que Mbappé ocupe esa posición de 10 y que delante tenga Vinicius y Hendrik o no se ve esa calidad, no se ve esa calidad. Claro, pero entonces Bellingham tendría que jugar en otro sitio, claro, ahí está, ¿no? Claro, es que si metes a Bellingham en el centro del campo, generalmente, tal y como soy, es Valverde, vamos a ver si sigue Kroos, Camavinga, Bellingham y muchas veces Chouameni, que por eso el míster Ancelotti le quiere meter también de central para que tenga más sitio atrás y deje sitio de centro del campo, pero cuando haya un 4-2, se da el Mbappé y Bellingham en la media punta, claro, no puedes parar por otro y es un 4-3-3, sí, podrían meter a Hendrik delantero, a Mbappé por como quieras, a Mbappé por la queda y a Bellingham de cuarto, fíjate, ya estamos diciendo que si metes esos tres y Bellingham, solo están Camavinga y Valverde como centrocapista, es puro, cuidado, no es fácil jugar con esos cuatro, aunque Bellingham ayude, Bellingham es ofensivo, hombre, te lo digo, en los grandes partidos contra el Liverpool, contra el Chelsea, contra el Barcelona, jugará un 4-4-2 seguramente, de esa liga, el segundo tiempo se verá, claro, el segundo tiempo se verá, ¿no? Pero, claro, jugar con Bellingham es un ejemplo, Hendrik, Vinicius y Mbappé, te dejará solo a Valverde y a Camavinga, en el centrocapista oscuros, claro, digo defensivos, digo para defender, porque Bellingham baja, pero Bellingham está arriba, no te va a poder ayudar siempre, claro. Claro, los vas a tener un poco sobreexplotados a la hora de defender, pero bueno, por lo menos sí que Hendrik parece que va a tener un papel bastante importante en este rango de Madrid. ¿Sabes por qué Cristian porque va a ser muy importante? Porque ya toda la prensa anti-maridista, es decir, toda Barcelona y Madrid, ya dicen que Hendrik, que si no sé qué, que si Hendrik no sé cuánto, te darán cuenta, ¿no? Que si problemas para Mbappé, que no se va a adaptar al vestuario, que va a calentar el vestuario porque va a ganar el triple, y cuando venga Hendrik se va a enfadar porque gana mucho, ya sabes, cuando yo cuando veo que todo el sport publica esas cosas, digo, como decía Bernabéu cuando le dijeron que estaba loco por construir el Bernabéu en el 43, cabalgamos Sancho, cuando se ponen tan nerviosos y empiezan a decir Mbappé va a un conflicto, Hendrik va a hacer un conflicto, magnífico, magnífico. Cuando hay un conflicto Flipper que es magnífico, ¿eh? Totalmente. Ya lo critican a todos. Sí, sí, ya critican a todos, pero ya no es que digas la prensa, que casi siempre lo hace, es que hasta Laporte dice no, no, Mbappé va a ser un problema. Sí, claro, claro. Es que te darán cuenta que el sport y Laporta es lo mismo, o sea, dicen lo mismo, Laporta es por Laporta, es lo mismo. Dicen, vamos a decir las tonterías de rigor, ¿eh? Ay, ya sabes qué, y Vinicius, ha visto la campaña que han hecho, como en todo el antimarismo, siempre lo digo que son atléticos y barcelonistas, antimareristas, son el doble hablando en todas las tertulias, darán cuenta que lo que queda en la imagen de todo el mundo es que Vinicius es el culpable de la violencia del racismo. ¿Quién es el culpable? Pues eso es negro. ¿Sabes? Pues sí. ¿A qué se le ocurren hacer negros, coño? Haber acertado. Claro, o sea, darán cuenta que a él no le pegan patadas, no le insultan, no le digan qué bien estuvo Nico Guinness ayer, ¿eh? Nico Guinness hablando de que el racismo... Pues bueno, ya sabes, ahora Nico Williams es considerado madridista y le van a caer el cuadro por todos lados. Seguro. Claro, por defender a Vinicius. Seguro. Por eso hay una cosa que Nico también lo tenía enterado de esa ciudad, tan cariño. Y además, hay una cosa, no es por ser negro, es que es verdad, no es racismo. Es xenofobia. ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho bien. Es xenofobia. Solo por una cosa, por jugar en el Madrid. Si Vinicius juega en el Villarreal, no pasa nada. Exactamente. A que no pasaba con ningún jugador negro del Villarreal, que tiene Chuduefe, ¿te acuerdas? Sí, sí. Los dos jugadores en Inglaterra. No pasaba nada, ¿no? El problema es que juegan en Madrid. ¿Quién hace la campaña? ¿Quién hace la campaña? La presa anti-marinista, sobre todo la catalana, pero también aquí en Madrid hay muchos tontos. En Madrid hay muchos tontos. Si los tontos volaran, el cielo de Madrid estaría lleno de coches. Sí, la verdad es que sí. O sea, mira que eso, hemos hablado que Madrid es como un veneno, porque no puede vivir sin Madrid, sin el Madrid, pero está lleno de tontos. Bueno, casi todas las grandes ciudades, por desgracia. Pero sí, yo siempre lo he dicho cuando dicen, no, es que España hay un problema de racismo. Y digo, el problema no es el racismo, es que juegan en Madrid. Si jugase otro equipo, pues no dirían nada. Pero bueno. Claro, claro, claro. Por eso es xenofobia. Es xenofobia. Es xenofobia, en este caso, en vez de donde procede, de donde juega. Si Vinicius ahora mismo se va al Atlético de Madrid, a que no le pasa nada. Sería todo lo contrario. El chaval ha recapacitado, ya no tiene problema. No. Ya no hay una prensa que le está atacando todos los días palos. Pues tú lo has visto. Es que las radios que se consideran series, que son de risa, la COPE, Onda Cero, todos, diciendo que Vinicius no es el culpable del racismo porque provoca. Vinicius provoca. Es alucinante. Vinicius provoca. Le pegan patadas. En Inglaterra, todas esas patadas no se las permitirían porque sacarían un montón de tarjetas amarillas y rojas y no se las darían. Aquí se las darían porque los hábitos lo permiten. Porque además hay un problema. Incluso los hábitos se los permiten porque el Madrid está enfrentado a ellos. Si el Madrid no estuviera enfrentado a ellos, no permitirían todo esto tampoco. Exactamente. Está enfrentado a ellos. Estar a cuenta que ahora, fíjate cómo es, que se ha aliado. Lo que ha conseguido ya la Federación, con la corrupción del caso de Barcelona, que ha pagado durante 38 años a su hijo para que los hábitos y los hábitos que fueran a favor del Barcelona, lo que ha conseguido es que ahora, fíjate, ha unido a la Federación, a los hábitos y la Liga. ¿Quién le iba a decir? La Liga también, contra el estar en contra del Madrid, se ha unido a la Federación. Señor Tebas, está usted envejeciendo, yo que está ya para sopitas y con vino con los nietos. Madre mía. Sí, sí. Lo que ve uno, lo que decía hace un año y lo que dice hoy. Madre mía. Son como el eje del mal que tenía Estados Unidos, con Corea del Norte, China y demás. Ahora son... Esto es para el Madrid, pero bueno, a mí me preocupa más que lo que está habiendo con Vinicius, seguramente lo vivimos con Mbappé, lo vivimos con Hendrik, con insultos y con todo. Ese es el tema. Y encima... Ese es el tema que acaba de decir. Y Mbappé, al menos mi conciencia de él, es que tiene un cierto ego más que Vinicius, y seguramente no se cae ciertas cosas. Entonces, van a intentar sacarle los nervios, seguro. Claro, porque he visto Mbappé, ahora le dan muchísimas patadas, menos que a Vinicius, pero te da cuenta, no protesta. Te da cuenta, se levanta y dice, yo soy una figura en protesta. Ahora, aquí le van a buscar, con todos los altajes en contra de Madrid, que los tiene, con toda la crítica, la presa caidita que tenemos aquí, no existe en el resto de Europa. Y esta prensa, las cosas que publica el Spoli, lo que dice Laporta, en Italia, o en Francia, o en Alemania, o en Aterra, es que le caerían, porque no puedes decir, a Marillimo barato, decir que el Madrid va a tener un problema con Mbappé, y esto, a Mbappé le van a hacer la campaña, como se la van a hacer a Enric, como a Vinicius, ya lo verás, le van a buscar hasta el Torrecon, para decir, es reacción de Diego, es el fan, le van a dar patadas, porque es el problema que tiene Madrid, que a pesar de todo va a haber lio, es que le van a dar patadas, como a Vinicius, y no le van a quitar el 90% de la falta, ya lo verás, ya lo verás. Seguro, segurísimo, pero bueno, al final, venía a Madrid, tiene estas cosas, por desgracia, que te vas a tener casi todas las afilias de España en tu contra, pero bueno, ya pasadas estas polémicas, que bueno, pues ya todos los madridistas tenemos que ir con ello, vamos a meternos un poco en lo que es el tema de fichajes, porque han salido un montón de rumores, y al final hay que tocarlos un poquito, y el primero que ha estado saliendo estos días, que creo que ya lo tocamos en su momento, es el chico este de Argentina River, más Tantuono, pero lo he pronunciado bien, que hace realmente poco, se está empezando a hablar mucho de él, que el Madrid está muy interesado en él, y que podría llegar, no sé si tienes información de esto, de si es una realidad, o si es uno de esos nombres, que salen un poco para desviar la atención, o a lo mejor es un momento de su agente. Sí, primero, es que además todo es complementario, y no se contradice, el agente lo quiere vender bien, dado que es la oportunidad de un chaval joven, si va a Madrid, es una buena operación de mercado, valga lo que valga, te llevas una buena comisión, y además, si ya le metes en Madrid, posiblemente seas su agente para muchos años, con lo cual vas a ganar mucho dinero, segundo, el jugador quiere venir a Madrid, tercero, el Madrid sí lo tiene observado, pero, una cosa es que lo vaya a fichar, está en la lista, pero también, por ejemplo, yo lo he publicado hoy en el debate, ahí dice, el Madrid lleva el radar de los fichajes, lleva tres años, o cuatro, o cinco, que lo publiqué el otro día en Twitter, y me contestó Fabrizio Romano, y toda Europa, y toda Francia, el Madrid va tres años por delante, y toda Europa. este año, ahora voy a hablar de lo que estamos hablando, este año ficha a Mbappé, a Davies, a Lloro, y ya está fichado Henry, y ya tiene el radar, de los tres años próximos, a Alexander Arnold, para ficharlo 2025, o 2024, incluso este año, pero 2025, a Musiala, y a Haaland, para 2026, a Rafa 2027, que ahí podría subir es forfea, desde el juvenil, hasta el primer equipo. Entonces, y le digo, el éxito del Madrid, es que va muchos años por delante, de todo el mundo, con la planificación, ahora mismo a Laporta, no sabe si se va a pichar, ni a él mismo, o sea, no sabe si va a terminar en la cárcel, fíjate, a diferencia entre el Madrid, que está pichando ahora cuatro grandes jugadores, y planificando cuatro, cuatro, y otros tres, que ahora te digo, uno de ellos es el que acabas de decir, otros son Garnacho y Jiménez, que quieren venir al Madrid, ahora te hablo de ellos, también lo he publicado por eso, en el periódico del debate hoy, dice, el Madrid en una delantera, bestial, y después, San Teatro es el jugador, ya veremos, por el Musial, te piden ya por el 105, el Bayern, el Bayern está muy preocupado, y le quiere renovar por encima de todas las cosas, para que no se le repita el caso de Kroos, dicho esto, Garnacho lo acaba de decir, otro argentino, que está en el Manchester United, y que jugó en el Atlético de Madrid, hasta los 15 años, y que ha dicho que es madridista, madridista, y quiere venir al Madrid, y el Madrid lo tiene en su agenda, y otro es Santi Jiménez, Santiago Tomás Jiménez, que está, ya sabes, en el Feyenoord, que ha jugado contra el Atlético de Madrid en la Copa de Europa, que está marcando, ya lleva 24 goles, y estoy pensando bien, creo que lleva 24 goles en 31 partidos, que destaca bastante, también es madridista, y está en la lista, no digo que venga, es más que él quiere venir como Garnacho, pero podría venir, ahí lo tiene, observándolo, porque es un buen delantero, a lo que te voy con todo esto, es que todo el mundo quiere venir al Madrid, todos los, la cámara, todo el mundo ha visto, todos los jóvenes, porque se van a dar cuenta, que en un equipo que está exigido a ganar siempre, siempre, y que antiguamente siempre fichaban las figuras y tenían que jugar como Cora, en un equipo que está siempre exigido a ganar, juegan, Camavinda, con 18, ahora tiene 20 años, Juvenil, con 21, Belingán, con 19, ahora 20, Vinicius, con 18, Rodrigo, con 18, con 24, y antiguamente con 20, Julen, con 18, que es el que menos está jugando, 18, Fran García, 22, madre mía, es que en Madrid todos los jóvenes juegan, es una política muy seria, de que el Madrid cuando te picha, o te va por ti, sabe que va a jugar, el joven sabe que va a jugar, y el proyecto a todo el mundo le gusta, el proyecto de claridad que tiene un compañero y nadie, ese tema, ¿eh? Claro, y aparte que se está viendo que, por ejemplo, David y Vinicius tienen muy buena relación de amistad, eso también ayuda, ¿no? Es decir, oye, yo quiero jugar en el Madrid, que es el mejor club, voy a estar con amigos, que ya no son solo compañeros, son amigos, y esto también se le da un buen ambiente, que eso al final, un vestuario es muy importante, la verdad. Claro, y fíjate, el Madrid quiere estar todo el mundo por el Madrid, la señora Pimenta, en la heredad de Rayola, con Jala, ¿no has visto? Tiene contactos a 2027, tiene la cláusula de que puede venir 2025-2026 por 175 millones, si renueva, con el Manchester United, perdón, con el Manchester City, los azules, campeones de Europa vigentes, que nos enfrentamos a ello dentro de 10 días, si renueva, va a mantener las cláusulas de 175 millones para 25, 26 y 27, ¿sabes? Si le renueva hasta el 29, pues si está el 28, a los cuatro años, me puedo ir por 175, y se quiere ir y se va a ir. El Madrid no ha querido traer este año a los dos gallos en el mismo corral, porque tú sabes que dos gallos en el mismo año con el mismo corral es muy problemático, pero que Haaland venga dentro de dos años, sí entra dentro del plan, ¿me entiendes, no? Ya dentro de dos años, sí, es un nuevo fichaje, tienes a Belingán este año pasado, tienes a Mbappé ahora, y Haaland, el año que viene, o dentro de dos. ha visto, ha visto, ha visto, todo es emular, porque es una idea exitosa, en una época que no era el mundo global este, es emular lo que hizo Bernabéu, Bernabéu fichó, acordémonos, y Stéfano, que sería Mbappé, fichó a Puskas, que sería Haaland, fichó a Gento, que sería a Belingán, sigo, fichó a Coppa, que sería a Vinicius, ¿me entiendes, no? Sí, es que si te das cuenta, el símil, de lo importante que son los jugadores, ¿no? Sí, sí. Los mismos cuatro. Sí, sí, el mismo estilo. El mismo estilo, vamos a fichar figuras, pero los cuatro que decimos, fíjate, si el Madrid tiene a Mbappé, a Haaland, a Vinicius, y a Haaland, y a Belingán, tienes a cuatro de los cinco jugadores tontos del mundo, de hoy en día. Sí, sí. ¿Quién te falta? El que, si vas a tener ese equipo, y da igual quién gane el Balón de Oro, que casi todos van a ir al Real Madrid, porque un día a lo mejor lo gana Haaland, el otro año Mbappé, pero siempre van a ir al Madrid. Bueno, ya teniendo la portada de Sport, le ganan el Balón de Oro, porque ha venido al Madrid, ya sabes, cabalgamos, cabalgamos, ya sabes, ¿no? Sí, sí. De hecho, es curioso, porque muchos culés están indignados, porque claro, un valor de mercado, Enrique ha superado a Lewandowski, claro, es como, no sé, más de diez años más joven, ya ha goleado con Brasil, Valera Madrid, sin embargo Lewandowski, quieras que no, ya está en el caso de su carrera, esta temporada está siendo muy regular, es normal que caiga el valor, y están súper indignados. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a ver, gracias a Tebas, que es una vergüenza, ese es el tema, que el Barcelona estaría mismo ahora quinto o sexto en la liga, estaría muy atrás, Lebas le ha permitido fichar sin dinero, no ha pagado los fichajes, ya te lo he dicho muchas veces, de Rafinha, de Lewandowski, de Ferran, no ha pagado el valor real de Joao Cancelo, ni el de Joao Félix, acuérdate que lo inscribieron por 400 mil euros, y después eran cuatro millones, y Tebas se lo permite, para luchar contra el Madrid, que es su enemigo, es una bromeza, si es que se está tapando todo esto, porque el Barcelona tendría a estar mucho peor, la quiesil de Barcelona es total, la quiebra es total, la diferente del Madrid con él, tenía que ser bestial, pero te dan cuenta de los arbitrajes, al Barcelona le han pitado seis penaltis en cinco partidos, uno repitiendo hasta que ya lo metió, que yo creo que tienen, lo dijo el otro día, ¿te acuerdas?, que tenía que haber quitado el Portebre, que lo empujaran, a mí se la metían ya contra el Celta, porque ni así lo metían, y al Madrid le han pitado un penalti, uno, el equipo que más ataca, el equipo que hace 31 jugadas dentro del área todos los partidos, desde esa puerta, el equipo que lleva más goles en esta liga, solo le han hecho un penalti, según la Federación Española, perdón, la corrupta Real Federación Española de Fútbol, la Real corrupta, diría yo, Federación Española de Fútbol, como irán ya, ya Rocha con todo esto que le afecta, que él levantó a Rubiales, él jugó por Rubiales y lo apoyó para que fuera presidente, ha sido heredero del cargo, y ahí está, haciendo lo mismo que Rubiales, negando el Barça-Gate de una manera vergonzosa, ya piensas ya decir, no dimito, no dimito, claro, después de lo que ha pasado con Rubiales, que es su heredero, él es su heredero y a él le puso ahí, o sea, eso de que Rubiales yo no tengo nada con él, no, no, tú le pusiste ahí y tú sabes todos estos contratos porque los has visto, porque era vicepresidente, ¿me entiendes? Exactamente, es como cuando se fue hace poco el hombre Roures, que decía, no, ya se ha ido Roures, claro, pero deja a su mano derecha, entonces, es una corrupción que continúa. a Nacho, a Anet, a todos, lo mismo, en MediaPro, en el bar, todo lo mismo, es una vergüenza, todo un giro por el Barcelona, todo, es alucinante, y la aceleración no pasa nada, y Tebas no pasa nada, ¿por qué? porque Tebas tenía convenido ir a Madrid, si no te hubiera convenido ir a Madrid, Tebas tenía que haber bajado el Barcelona, ya, y la aceleración también, ¿pero cómo lo van a bajar? Si la aceleración lo baja, reconoce que los hábitos son corruptos, es decir, y mi organismo orbital es corrupto, es decir, que tenemos que dimitir todos, porque yo no me he enterado de que tengo aquí un organismo corrupto, claro, entonces no van a dimitir todos, ¿cómo va a dimitir Cristian? Amigos que nos escuchan en Anchoréis, en Alaska, en Guayaquil, en Chile, ¿cómo va a dimitir, señor Rocha, si cobra 35.000 euros netos al mes? Más de 1.000 euros al día, lo mismo que ganas tú en este programa, se te está ganando, lo mismo que ganas tú, que tengo que ganar 995, pues él te supera, ¿eh? Ya, ya, al día, al día, ¿eh? Bueno, te he dicho que gana 35.000 euros netos, pero todavía gana más, porque dietas, chofer, coficial, o sea, el gas, el beneficio real de Rocha, el vividor Rocha, el que tapa toda la corrupción del Barcelona y tapa toda la corrupción de Rubiales, cogeles la mano derecha de Rubiales, se lleva entre coches oficiales, dietas, comidas, cenas, eso es que no, que no consta como cash, y los 33.500 que lleva de cash, se lleva todos los meses lo que tú ganas este mes aquí, 50.000 euros netos, señores de América, 50.000 dólares netos, gana el señor Rocha, que defiende la corrupción del Barcelona. Así es. Y dice que no lo inviten, y tapa la corrupción de sus árbitros, aquí no pasa nada, cuando los árbitros que cayeron en desgracia, por no pitar como quería el Barcelona y como quería Negreira, todos han dicho que Negreira decidía todo, y como si no pitabas como él decía, te bajaban a segunda y desaparecías, y de pronto de ganar 330.000 euros, pasabas a buscarte un trabajo de gestor, porque se acababa el arbitraje. Exactamente, por eso es un poco, la gente dice, ¿cómo vas a pagar los árbitros? Es que se paga así, diciendo, oye, o arbitras como yo quiero, o vas a tener que trabajar otra cosa, porque esto no puedes vivir. Pero bueno, es un poco la corrupción que tenemos aquí. No es solo eso, sino que si lo haces bien, eres internacional y te llevas 550.000 al año. Cuidado. Cuidado. Que yo los gano, todos los meses impares los gano. 550.000 euros netos al año. Gana Gil Manzano, el señor que expulsó a Benningham porque no ha estudiado, y tiene que saber en la FIFA inglés, debe ser que no entiende bien el inglés, porque el señor Benningham dijo un taco tan grave, un insulto gravísimo, racista y xenófobo, que es un jodido gol. Tiene un jodido gol, fucking gol, lo convierte en una tarjeta roja por insulto. El paleto este de Gil Manzano. ¿Eh? Alucinante. Alucinante. ¿Te imaginas que hubieran expulsado a Messi por decir eso? Bueno, Cataluña había encendiado, habían declarado la huelga general, habían dimitido el gobierno, habían dejado el gobierno, vamos, habían convocado elecciones, no. Benningham, el mejor jugador de la liga, el que vende la liga, como juegan en Madrid, el señor Tebas y la federación, también están en contra del señor Benningham, que es el que le vende el negocio y del pollino, el que le vende, y lo expulsan porque dice que es un jodido gol. ¿Vale? Fíjate. Tiene 30, ¿eh? Tiene otro récord. Va de récord. El gol de otros tres goles es al Madrid de leche. Oye, es la leche, ¿eh? Va de récord. Va de récord. Va de récord, ¿eh? Y este le llamaba… El de anular el gol. Este le llamaba… Sí. Y le llamaba madridista, Cristian. Le llamaba madridista. Laporta. Con su… ¿Eh? Con su objetividad habitual. Menos mal que madridista, la verdad. Si no fuera madridista, nos expulsa a todo el equipo, bro. Pero bueno… ¿No? Pero… ¿Ha visto cómo hace efecto? Dicen que es madridista, ¿y qué hace? Me convierto en el mayor… Ahora voy a picar… ¡Ah! Y este me dice que protesta gol. Y me expulso. Exacto. Pero bueno… No todo es culpable él. Que lo digo. La operación. La real corrupta Federación España de Ajunto. Con sus comités dirigidos. Con el señor Rocha. Que hasta ahora todavía… No sé si ha dimitido. Pero tenía… Por si tuviera un poco de vergüenza. Ya tenía que estar corriendo por la calle. Y no en coche oficial. Y dimitir. Los comités de competición en la operación. Para proteger a su árbitro equivocado. Como reconocen ellos mismos. Pero para no hundirle más en la miseria. Le meten dos partidos a Benian. Haciendo valer lo que dice el acta. De que… Porque él ha dicho que es un fodidol. Con énfasis. Y por eso te meten dos partidos. Madre mía. Es una locura. Pero bueno… Si aquí no dimite a nadie en este país. Tampoco lo dimiten al señor Rocha. Pero bueno… Otro de los nombres que te está sonando mucho para el Madrid. Que es Lenny Lloró. Pues obviamente el madridismo está expectante, ¿no? Pero claro. Están diciendo que el Lille se está subiendo mucho a la parra. Está el PSG buscando mucho dinero. Entonces la pregunta es. Si el Real Madrid quiere ficharlo ya este año. A un precio más bajo. Porque él presionará. Como escribiste en el debate, ¿no? Que él entonó solo el Madrid nada más. O sea, a lo mejor dicen. Oye, pues espérate un año. Y el año que viene ya vas a venir. Con una prima de fichaje y demás. A lo mejor se puede retrasar ese fichaje. O está claro que va a ser este año. No. Ya te digo. No es como la puerta. Pero ahora que dice el Lille. Yo pido 70 millones. Y ahora a ver. Señorito de Lille. Es lógico para que pidas. Me va a poner la parra. Señorito de Lille. A Lille y Lille le quedan 14 meses para ser libre. Y este verano lo van a vender por 40 más 5. Y se acabó. No hay más. Incluso por 35 más 10. Como si pongan tontos. Porque se le va gratis. Se le va gratis. Y no tiene ningún arma. Los jugadores tienen. A partir del año pasado ya tienes el arma. Pero ya cuando te falta año y medio. Lo mismo le pasa a David. Y le pasa a todos los jugadores. David dice. Fíjate. Que le dejaron hasta el final por orgullo a los árabes. Y se fue gratis. Y se le viene gratis. Bueno. Se ahorran 120 millones. Con las primas definitivas que no le pagan. Y seguramente de las primas fichas que cobre el Madrid. Que serán desde 90 a 100 millones. A lo mejor le pagan. Que eso no lo sabemos. 40 millones al PSG. Pero no lo sabemos. O 50 a 50. Pero lo que te voy con esto es. Que Lille no se va gratis en 12 meses. Y Davis. Alfonso. También se va libre en 12 meses y medio. Y ya le ha dicho el Bayern. Que por favor que le venga. Que traiga la oferta. El Bayern sabe que la oferta es del Madrid. Y empiezan por 70 millones. Y lo publico el otro día. Te lo digo. Ya lo sabes tú. Y dice. Empiezan 30. Al final dice. Lo que quieren es cobrar 50. En Madrid 50 por Davis paga. Serán 40 o 45. 5 o 10 en bonus. 50. Vale. 40 de golpe. 45. Y 5 en bonus. Que se pagan en 4 años. En Madrid eso. Ahí cumple son 50 millones. Ahora. Ahí no van a pasar. Y el Bayern sabe que no van a pasar. Y si no se queda un año. Y se viene gratis en el que viene. Vamos. Claro. Y no tiene dinero. Ya les pasa alguna vez. Ya hacer tonterías las justitas ya. O sea. Hacer las justitas. Que con Kroos. Era todo el mundo. Pero Kroos el Madrid lo pagó por 25 millones. Sí. Y hace 4 años valía 100. Exactamente. O sea que. Tengo que decir que. Lenny lloró. Seguramente venga este año. Y si el league se pone muy tonto. El Madrid es capaz de poner una oferta más baja. Con tal de decir. Oye. O aceptas esta. O te bajo más el dinero. Porque va a venir sí o sí. El Madrid va a ser espléndido. Le va a dar. 35 más 10 en bonus. 35 más 10. Que a lo mejor incluso suba 38 más 7 en bonus. Total 45. Y con el Bayern va a ser espléndido. Que el Bayern. Davis está más cotizado. Ya lleva años. Por 10 y para ser. 45 más 5 seguramente. Y son 50. Ahora de ahí no van a pasar. Lo sabe el Bayern. Y lo sabe el Lille. Todos estos demás son parafernalias del mes de marzo, abril, mayo y junio. Cuando llegue el 1 de julio. A ver. Mucho antes. Ya verás lo que ha pasado. Que los dos están fichas por el Madrid. Ya lo sabes tú. Claro. Porque los dos. Ya el Bayern no va a hacer las tonterías de orgullo de que se le vayan por cuatro duros. ¿Me entiendes? Que ya las ha hecho. Ya las ha hecho en su momento. El Bayern es un club inteligente. Yo siempre lo he dicho. Para mí es de las marcas deportivas. A lo mejor la segunda más importante. La primera es el Madrid. Y a lo mejor después va el Bayern. Al menos en fútbol y en Europa. Vamos. Segurísimo. Pero el nombre ya de Alfonso Davies. Claro. El Bayern no va a hacer la tontería de que vamos a ir con mucho orgullo y se les escapa. Estamos ya entrando en este mes de abril. Estamos en esta semana santa que el fútbol se para. El fútbol de clubes. Puede ser que el Madrid sea cuando dé ese golpe y decir. Oye, vamos a ficharlo ya. Y que sea ya inminente en esta semana santa que tenemos. El Bayern le ha dicho. Está hecho ya. Pero el Bayern le ha dicho. Ha rechazado. Rechaza nuestra última oferta. En abril queremos que nos traiga la oferta del Madrid. Que será seguramente 35 más 10. El Bayern pedirá 60. El Madrid irá finalmente 45 más 5. ¿Sabes? Y eso se va a acordar en abril. Vamos. Que no hay prisa porque está jugando todavía. El Bayern también está en Copa de Europa. No le interesa ficharlo oficialmente. Ir negociando así. Y en cuanto no estén en la Copa de Europa ninguno de los dos. O para terminar la temporada. Rematarlo. ¿Sabes? Dejadlo llegar. Los dos equipos ahí funcionan bien. Y nunca lo anuncian antes. El Bayern no va a hacer como el PSG que se va. No, no, no. Ya cuando llegue, llegará. Y seguramente vayan negociando poco a poco. Y si el Bayern le ha dicho, claro. Que si no tenemos el Bayern, vendemos. Está clarísimo. No van a perderlo gratis. Claro. Quieren sacar 50. No van a sacar. O sea, eso lo han dicho los jugadores. Y entonces, pues hay una oferta. Ya está. Pues traerla. ¿Me entiendes? Si ya saben que es el Madrid. Pero ya lo han dicho públicamente. O sea, se lo han dicho a él y se ha dicho públicamente. Así que eso ya es… No hay prisa ninguna. Saben que viene el que es el Madrid. Y ahora es negociar las cantidades. Ese es el tema. Claro. Que no hay prisa ninguna. En abril, mayo… Seguramente, si los dos siguen la Champions, no se callarán. Si los dos están ya eliminados, pues hablarán adelante. Porque tampoco… El Madrid y el Bayern seguramente… Mira, y si es que hay muy pronto… La temporada termina el 1 de junio, si alguno de los dos llega a la final. Si no, la Liga ha terminado el 24 de mayo. El 25, 27, 27 pueden anunciar el traspaso de los dos, ¿sabes? Claro. Estamos hablando de… Fíjate, de un mes y medio. Es que no es nada. Claro. Al final es que se negocie este mes. Pero claro, es que al final el Madrid se enfrenta al City y el Bayern al Arsenal. Y si los dos ganan, se enfrenta entre ellos. Sería un poco el caso PSG-Madrid, que no se puede anunciar. Claro. Claro, claro. Efectivamente, claro. Eso es. Se enfrentan entre ellos, efectivamente. Por eso digo que… Es que quedan mes y medio. Es que… Al final es mes y medio. Es mes y veinte días. No hay más. Que parece que no, pero es que la temporada se denunció ahora mismo en ocho semanas. Entonces, todo se ha acabado. Y ya la Eurocopa, ¿no? Y todo. Claro. Eso se va a negociar y no será muy largo, ¿eh? No será muy largo. Lo que más el Bayern es como es en serio. No es de fichar el 15 de agosto, vender el 14 de agosto. El Bayern siempre… Son alemanes, ya sabéis. Toda la partida planificada el 5 de julio está planificada. Ya lo sabes. Traspasos y con ese de los fichos… En los alemanes el 20 de julio tienen ya todo hecho. Nunca hay un fichaje. Y nunca suceda alguna lesión grave que el Bayern ficha el 20 de agosto en el 15, ¿a que no? La verdad es que no. ¿Eh? Claro, claro. No. Ellos lo planifican con mucha interacción. Y saben, pues claro, si se va de ir, se vaya de ir, coge 50 millones, ya veríamos que fichan un lateral izquierdo si quieren a Mendy o si quieren a Miguel Gutiérrez o si fichan a otro jugador con esos 50 millones, claro. Claro. O sea, que bueno, al final pues un poco esto, ¿no? O sea, seguramente entramos en el mes de las negociaciones, pero con calma, que aún queda mucho. Y estamos en esas ocho semanas, como dices, que nos jugamos la temporada porque, bueno, Madrid va muy bien en Liga, pero vienen partidos muy difíciles. Está la Champions y luego vendrá la Eurocopa y demás, que yo creo que para entonces ya estará todo hecho. Pero bueno, cambiando de la tema, dime. Sí, voy a hacer una cosa, acabo de decir algo así. Fíjate, fíjate cómo es el relato antimadridista reinante en España, que es como el gobierno que tenemos, con todo mi respeto, que es de vergüenza. Eso lo digo yo solo. Fíjate el relato que han hecho una… ¿sabes? La inteligencia artificial ha estudiado… La inteligencia artificial, ¿eh? ¿Quién va a ganar ser campeón de Liga? Y dicen que el campeón de Liga es el Barça. ¿Qué te parece? Que allá es el reúno último, ya. Lo de Roures, Laporta y todos los medios. O sea, que la Liga la va a ganar el Barça cuando está a ocho puntos, que son nueve puntos reales con el Golabrac, tiene que jugar en el Bernabéu. O sea, para ser campeón de Liga, tiene que ganar el Bernabéu, que entonces estaría a seis puntos y aquí serían cinco, y recuperar otros cinco puntos es decir ganar otros dos partidos más que el Madrid. Pues nada, el campeón artificial es el Barça. Y me lo dicen a mí los… Mi entrenador personal, Óscar Aguilar, que es del Barça, dice… Mira, la inteligencia artificial dice que gana la Liga. El Barça, yo lo creí. No se quedan tan tranquilos. ¿No te imaginas que se publicara ahora que el Madrid estuviera a nueve puntos reales con el Golabal del Barcelona y que publicaran que el Madrid va a ganar la Liga por la inteligencia artificial? Estaría toda la prensa antimalista, como tú lo sabes muy bien, el Sport, el Mundo Deportivo, toda la prensa catalana, todos los antimalistas que hay en Madrid, de la Leite y el Barcelona… Todo diciendo que esa inteligencia artificial la compró a Florentino, que es una vergüenza, cómo se puede publicar eso… No, lo pongo a otro lado y no pasa nada. Va a ser campeón de Barcelona. Dígame usted qué argumentos tiene… O sea, ¿qué argumentos tienes tú para decirme que a nueve puntos, cuando faltan por jugadores de 27, el Madrid se lo necesita a 20 para ganar y que va a ser campeón de Liga el Barcelona? ¿Qué es? ¿Qué es una fábrica de Rouris también? ¿Y de Nacho Benet? ¿Eh? Es alucinante. Es alucinante. La Liga la gana del Barça, tú. Es increíble. Digamos todos los argumentos. Claro, y encima en un momento en que el Madrid, bueno, en el mes de febrero sí que físicamente está un poco bajo, pero es el típico bye de todos los equipos. Y aún así, le sacó puntos al Barça. Ahora igual el Madrid, si viene arriba… Vamos, es imposible, pero es un 99% la pobre Madrid. Claro, y encima, vamos a ver. Con y todo… Lo que acabas de decir, fíjate con los saltajes en contra, con expulsiones, con lesiones… El Madrid ha jugado nueve jornadas con nueve lesionados, ocho lesionados, siete lesionados, seis bajas. Se ha ganado y ha empatado, ¿acuerdas? Cuando había tres empates y no perdía. No perdía. Y todo con arbitraje vergonzoso. Vamos, estamos contando como empate el atraco a Mano Armada de Tebas, la Federación y los árbitros en el remadeo contra el Atlético de Madrid con tres penaltis que no pitan ninguno. Eso consta como empate, claro. Claro, ¿no? Es que es alucinante. ¿Qué consta como empate? Pues un atraco, otro atraco más. Contra el rayo, penalti de Isia Camavinga… Contra el rayo… Claro, es que si no te hayan querido meter a todo, digo, es que todos los empates del Madrid, todos, han sido atracos. Todos. El del rayo, todos. Es que es alucinante. El Madrid que ha ganado los tres partidos y ha empatado tres. Claro, sí, atraco. De vergüenza para que el Madrid no estuviera allá. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado en otros programas que ya hace tres semanas? Que el Madrid estaría ya con 14 puntos mínimos de ventaja. Mínimo, ¿eh? Mínimo, mínimo. En una condición normal es mínimo, ¿eh? Exacto. Mínimo. Tener en cuenta que más, te das dos puntos más al Madrid y le quitas dos a la Betis. Pero es que a Barcelona le han regalado seis penaltis y uno repitiendo ya hasta que a ver si ya ganaba el Celta… Yo quería que estaban llamando al gobierno del PP de Galicia para que el Celta se fuera del campo y a ver si ganaban porque no había arribado. A ver, en la única manera ya. Seis penaltis en cinco partidos. Dos repitiendo para ganar el Celta. ¿Te acuerdas? En Montjuic. Y a eso le llaman a ese equipo que no le gana nadie, salvo con arbitrajes… Claro, a lo mejor la inteligencia artificial tiene razón. Cristian, reconocen que le van a atracar nueve partidos al Madrid y se lo van a regalar al Barça y entonces es campeón. Claro, a lo mejor es verdad que Roure fue… Claro, a lo mejor que igual estamos con la broma es que la inteligencia artificial ya no prevé de atracos seguidos. O sea que poca broma, ¿eh? Hombre, si pitan seis penaltis por partido, pues sí, es posible, sí. Hombre, hay un día magnífico en el Bernabéu. Gran Madrid a Barcelona y que le piten siete penaltis al Barça, que gana el Barça. Claro, puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Sí, entonces a lo mejor. Claro. Saldrá después al día siguiente. Golpe de estado en Madrid, el Barça gana la vida. Tres penaltis regalados, dos expulsados del Madrid. Seguramente que echan a Vinicius porque es negro y a Bellingham porque dice que es jodido. Seguramente lo vuelven a echar. Seguro, pero bueno. Seguramente. Y le meten seis partidos por reintendencia, a lo mejor. Es posible que tengan que la inteligencia artificial barcelonista, esa que tienen comprada, a lo mejor tiene razón. Igual que han comprado al vicepresidente de 18 años, pueden comprar a los hábitos por ocho jornadas. Qué más barato, ¿eh? Puede ser. Así que, como dices, cuidado. Así estamos con la broma y es que nos está alertando del fútbol. A lo mejor estamos, sí. A lo mejor no sé. Se están riendo de nosotros porque lo van a meter. Vamos, le van a pitar penaltis en contra del Madrid. A favor de Barcelona, de una manera vergonzosa. Exacto. Sí, sí, sí. Puede que convierta. Claro, para que Lewandowski gane el Pichichi otra vez, tirar a 17 penaltis. Es posible, es posible, sí. Todo es posible con Tebas, con Rocha y con el real corrupta la población española de fútbol, es posible. Todo es posible, así que vamos a ir con cuidado. Pero bueno, te quería hablar también de un hombre que hemos tocado un poquito antes, que es el de Trena Alexander-Arnold. Porque la realidad es que, bueno, a lo largo de este periplo de fichajes del Madrid, se habló que primero Richie James, luego que Sir Frimpón, se ha hablado de Hakimi, que querría venir con Mbappé y demás. Y ahora sale el nombre de Alexander-Arnold, que empezó como un rumor más, pero está cogiendo mucha fuerza. Entonces, no sé qué nos puedes contar de este fichaje, si realmente el Madrid está interesado en él, si es un candidato más de una lista muy larga o cómo está el tema. No, es verdad, el Madrid dispara y aleja las miradas. Y lo he escrito hoy en el debate de Alexander-Arnold, que acaba el contrato en 2025. Y ahí dice, ¿puedo hacer otro último contrato? No ya económico, no es por la economía. Dice, estoy en el Liverpool, pero tengo la oportunidad de irme a Madrid. Entonces, si él hace la misma política de Lenny Lloro y de Davis, el Madrid viene a por mí, yo lo renuevo y se lo dice al Liverpool, él, si él quiere venir a Madrid, lo tiene hecho. Se puede venir este verano gratis pagándole al Liverpool 35, 40, 45, o el Madrid incluso que se venga en 2025 gratis. Y te digo, ¿por qué? Porque ya Klopp ha dejado entrever que le han hecho muchas ofertas y se ha negado. Y dice, tenemos muchas, y el club tiene muchas propuestas de traspaso por él. Entonces, el Madrid puede que lo piche. Otra cosa que es, claro, si entra en una puja, o sea, el jugador que pita la puja, entonces no. El Madrid va a hacer como en el caso de Alaba, de Bale, como en el caso de Rudiger, como en el caso de Modric, como en los casos actuales que estamos viendo de Davis y de Lloro. Si tú quieres venir a Madrid, te vienes. Te pagamos este año 50 millones, el que no quiere el Liverpool, entonces sabe que viene bien gratis. Si te mantienes, ¿cómo vas a venir a Madrid? Ahora, si él no elige el Madrid solo, sino que se abre la puja, entonces el Madrid no entra, ¿entiendes? Ahora lo tiene, perdóname que lo diga, pero probablemente a huevo blanco, ¿eh? A huevo blanco. Fíjate, está en la misma situación de Lloro y de Davis. Y fíjate, estaba ahí tapadito, que el Madrid lo tapaba, por eso tiene interés. Porque el Madrid, sabes que a todo un jugador que controla le quedan un año o dos para tocarles que vengan y pagar menos. Es la lucha que tiene el Madrid contra la Premier, contra el PSG. Le joroba, entre comillas, hacerlo con el Bayern, que en el caso ahora de Davis, y paga 50, porque claro, es otra oportunidad de mercado. El Madrid es mucho así contra el mercado este, que cualquier jugador de medio pelo vale 80. El Bayern está preocupado también porque el Mundial acaba en el 26 y tiene solo 21 años. Y es el jugador más cotizado de Europa después de Benígan como titelampista. El caso de Alexander-Arnold, si él quiere venir al Madrid, lo tiene, la sartén por el mango. Entonces, es un caso bastante claro. Y sí, podría venir, claro, porque en 5 años le quedan muy buenos a Imárez y 6 a Alexander-Arnold. Te voy a recordar que en la final de 2022, cuando marcan los dos Vinicius, que Alexander-Arnold tenía que marcarle, y Hugo se le criticó y dice, en el momento, con el partidazo que hizo el ataque de Alexander-Arnold, claro, por tanto subió el ataque, la jugada de contragolpe. Valverde, de inicio, y entra solo porque Alexander-Arnold todavía está bajando. Y ahí es un partidazo bestial. Y al Madrid siempre ha gustado mucho porque ofensivamente es de una calidad impresionante, de una potencia y una velocidad impresionante. A mí ofensivamente es un jugador que me gusta mucho, aunque yo si fuera Florentino, ojalá, ¿no? Pero a mí del lateral derecho el que más me gusta es Frimpón, pero obviamente Alexander-Arnold es un jugador espectacular. Y que aparte el Madrid lo conoce porque se enfrenta varias veces a él. Claro, claro, sí. Además lo llevan siguiendo eso. Yo me acuerdo que lo llevan mucho desde el 2021, como estaba en Liverpool. O sea, nunca se hablaba de ninguna pasión ni nada, digo, pues le gustaba mucho y lo sé. La gente dentro del club, digo, mira, mira, mira. Y ahora dice, mira, esperamos, esperamos, esperamos. Dice, no es una prioridad existencial. ¿Por qué? Dice, porque a Carvajal le quedan dos años todavía muy buenos. Si te haces a Andernando, tienes que renovar, tiene que relevarse entre postios y despacio, porque son dos jugadores que pueden ser titulares. A lo mejor el hecho de que esté Carvajal, a él le dicta no venir. ¿Entiendes lo que te digo, no? Sí. A lo mejor dice otro tipo que sabe que vas a titular siempre. Pero el Madrid juega 60 partidos cada año y hay lesiones y puedes jugar. Además, la de Andernando puedes jugar haciendo otra pista por la derecha, en la lateral, lo que quieras. Entonces, ahora, si quieres venir al aula del Madrid, de que sabe que yo como jugador, yo lo hablo con toda la efectividad. Yo, primero ir al Madrid, es la leyenda total de tu carrera. Pues si encima vas a jugar en un Madrid en que está Penningham, Mbappé, David, Carvavinga, Chuameni, Brahim, Vinicius, Tondigo, aunque se vaya alguno, ese equipo muy tonto va a ser para no ganar títulos. Yo me vendría ya. ¿Me entiendes, no? Claro, claro, claro. Ahora mismo, ¿quién puede pensar en una plantilla así? ¿Cuál? Ninguno, en toda Europa. Ninguno, la verdad. O sea, solamente el City de una plantilla tan amplia, pero yo creo que, jugador por jugador, el Madrid se le puede ganar. Es lo único que puede estar… Claro, se puede ser City y se puede ganar. Pues sí, se puede ganar y además, Madrid tiene un problema que no ha solventado por su política de no vamos a fichar en invierno ni aunque haya lesionados Álava y Militao. Tiene un problema respecto a la defensa, ¿tú lo sabes? Sí. Claro, porque Militao vuelve, pero fue una lesión. Nacho y Rüdiger han jugado demasiado y Nacho ha demostrado que él no está para ser titular de los tantos partidos. Al igual, sí, pero no para ser titular del Madrid. Eso lo sabemos todos. Entonces, el flanco débil del Madrid es Nacho. Al final, ya sabes cómo es el fútbol, sale, lo hace muy bien y a lo mejor falla el mariscal Rüdiger un balón y pierdes el partido. Tú sabes que el fútbol es así, pero tú sabes que Nacho no está para ser titular. Exactamente, exactamente. Ese es el problema. Y Militao viene y fíjate lo que le ha pasado a Courtois. Militao está mucho mejor que Courtois, es mucho más fibrado, pesa mucho menos, pero claro, Militao tiene que saltar, despejar posturas. Cuidado que viene de una triada y que te la juegas la recaída o que te rompas la otra, ya sabes. Cuidado. Al final, es un poco esto, ¿no? Cuando tú vienes de una lesión, no quieres forzar la pierna que está lesionada, fuerzas la otra y recaes. Eso es. Es peligroso. ¿Qué le ha pasado a Courtois? Te da cuenta como, ¿eh? Tú cargas en la otra y al final te has cargado el menisco. Claro, llevas trabajando dos meses y medio, saltando, tirándote, cargando el peso en la otra y mira lo que te pasa. Paz, ¿eh? Exactamente. Lo que le pasó al famoso Asenjo, que se rompió la triada, la derecha, la izquierda y otra vez la derecha, tres. Claro, por cargar los pesos hasta que ya te rompes todas y repites. Exacto. Pues por eso hay que tener cuidado y es cierto, tenemos ese problema, pero es mejor no arriesgar y perder tan Militao una temporada entera la que viene. Pero bueno, también quería hablar porque ha subido un vídeo Ramón Álvarez de Montt, ¿no? Que, bueno, es ultraconocido. Hablando del gasto total que tendría el nuevo Santiago Bernabéu porque, bueno, al final la inflación sube los precios. El Madrid también ha aprovechado para meter más novedades a Bernabéu y es que llegaría casi a dos mil millones de euros el Bernabéu. Sería el coste total. Entonces, no sé si esta subida y desinformación de que sería solo, pues, pagos de salarios, materiales que suben de precio o si puede venir con alguna novedad más, alguna sorpresa de Florentino. No, no, no. Te lo voy a explicar y lo tengo aquí. El Madrid, sabes que pidió un primer tramo de 525 millones. Después pidió un segundo crédito y un tercero que ha pedido ahora, que es el más caro, al 5,5. No. Tú pagas, lo hemos dicho a veces, el coste del estadio son 1.267 millones de euros. Pero los intereses a 35 años, dentro de 35 años, de 32 en el último crédito, habrás pagado 1.957. Pero dentro de 35 años, no ahora. Pero es que ha visto como la pesa, como la pesa antimalista. Claro, con intereses. Pero es que 1.967 millones dentro de 32 años que no son 1.967 millones. Claro. ¿Me entiendes? ¿A quién es todo lo que te cuesta? Los intereses, sumados de el 2,5%, el 3,5% y el 5,3% del último crédito, para que ha dicho la gran reforma, que le va a dar mucho más dinero, porque ha metido mucho más negocio, el CERP, que es lo que ha costado 235 millones más de crédito, pues eso te va a permitir ganar todos los años 150 millones. Claro, pues eso lo han hecho. Pero dice 1.957 millones con los intereses, pero no los pagas ahora. Estás pagando año a año. ¿Me entiendes? El maíz paga, yo he hecho el cálculo, unos intereses anuales de 49 millones. Y entre 10 años, ahora has pagado 490. A ver si me entiendes lo que te quiero decir. Más o menos, ¿no? No, le digo en todo. 49 incluye intereses y tu pago del coste. Claro, dentro de 32 años, 35 en un caso de un crédito, sí has pagado 1.957. Es que la gente, ¡ah, ha visto! No, no los pagas hoy. Es como la casa. Tú pides un crédito de banco de casa a 32 años, que te pides 20 y has pagado 30 dentro de 35 años. Claro, pero es que dentro de 35 años 1.977 millones no son los de hoy, ¿o no? Si la vida sube a un promedio del 2.5%, haz la cuenta. Vamos a ponerle que suba la vida en 30 millones, es el 2%, un 30% menos. Lo de 1.977 se te queda en 1.350, ¿me entiendes? Porque la vida ha subido. 1.977 millones dentro de 35 años serían lo que hoy son 1.350, claro. Eso es el tema. ¿Me entiendes? Claro, y que ya estará generando. Y le va a costar. Pero ¿qué dice? ¿Le va a costar? Claro, claro. ¿Le va a costar? No, le va a costar cuando te pide pagar dentro de 35 años. O sea, no le cuesta hoy 1.977 millones, que ese es el tema. Y lo que tú acabas de decir, ¿por qué se ha metido este crédito que se ha metido reformando el marcador de 360 grados? ¿Sabes por qué? Yo he estado dentro y hicimos un programa tú y yo, ¿te acuerdas? Dentro del campo. ¿Te acuerdas cuando te enseñaba el marcador de 360 grados? Porque lo se han hecho gigantesco, del doble de grandes, se les ha costado mucho más dinero, porque va a ir publicidad al lado. Todo el mundo, la vida marcadora y esa publicidad te da un general. Llevo de que te dé 25 millones al año. Fíjate, después, lo que acabas de decir, excepto de la obra, que es lo que te cuesta el crédito de 235 millones, la madre del cordero, es que eso es lo que te va a permitir ingresar cada año, mínimo, mínimo, 150 millones al año. Fíjate, lo estamos diciendo. ¿A que eso no lo cuentan? ¿Les contamos cada año lo que ingresa el Madrid? 1.977, oye, que dentro de 10 años el Madrid ha ingresado 1.500. Claro. A un promedio de 150, que te aseguro, y tú lo vas a ver, que van a ser muchos más. 250 primeras, que empiezan los conciertos ahora en mayo. A partir de la temporada, sabes que te lo conté un día, el año fiscal acaba el 30 de junio. Este año, en las cuentas del 23-24, ahora entrarán los conciertos de Taylor Swift 2 y algunos más en junio. A partir del 1 de julio, que hay todos los conciertos, hasta el 1 de junio de 2025, ese año fiscal verás cuántos ingresos tiene el Madrid, cuántos porcientos, cuántos eventos tiene. De fútbol, NBA, del club americano, de música, y hay una cosa muy importante que la gente lo ve. Si hablamos de eventos, que cada semana va a haber un evento, que uno es fútbol, que va a haber 85.000 personas, y si es música otra cosa es 65.000. No, lo más grande es que cada día van a ir al Bernabéu 30.000 personas. Es decir, que cada tres días tienes un evento de 65.000, 20.000 o 30.000, ¿no entiendes? Claro. Cada tres días tienes el mismo público de un evento, un sitio que está abierto desde las 7 de la mañana, que cierra las 3 de la mañana, que tiene barra arriba para tomar copas, café, comer, cenar, todo arriba, todo el día, que tiene restaurantes, tiendas, todo se produce dinero. El Madrid que al pueblo el primer año, solamente 150 millones, prudentemente. Como si les ocurra ganar un día tonto la Copa Europa, no te quiero decir lo que van a ganar. Claro. Este equipo casi nunca ha ganado la Copa Europa, a lo mejor se le ocurre con un tal Mbappé, un tal Vinicius, un tal Bellingham, quizá ganen la Copa Europa, puede ser, ¿no? Puede ser, a lo mejor cae. Pero no te quiero decir cómo se cotizan los anuncios de ese marcador que te he dicho que es el doble, que es bestial, yo cuando lo vi el original, ese es el doble. Es como un pantallón, se puede ver películas ahí, películas. Pero es que encima, la gente criticando el estadio por fuera, esas láminas, ¿cuándo está lo bonito? ¿Sabes qué te dije? Que van a poner una red por detrás, con luces, que va a quedar muy bonito. Es que ahí va a haber publicidad, va a ir en función del equipo, va a ir publicidad, y la publicidad la vas a ver tú desde la Castellana, del padre Damián, desde Rafael Salgado de Concha Espina, del equipo, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo se mete la publicidad? Ahí salen tenando Adidas, sale el señor Ancelotti, salen ruedas de prensa, salen jugadores, es publicidad encubierta la que sale Adidas todo el día, ¿o no? Exactamente. Lo van a ver, y si visten de Cristian Dior porque paga a los jugadores, saldrá. Todo eso es dinero. ¿Sabes lo que estará anunciado desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche en un estadio que todo el mundo ve por los caracteres y que todo el mundo va a hacer fotos y bailar? ¿Tú sabes lo que es eso? Es eso. Pero es que posiblemente produzcan 200 al año que viene y 225 el tercero. Me estoy quedando corto, ¿eh? Me voy a quedar ahí con que te produzcan 200 al año. ¿Te imaginas lo que es eso? Señores, le digo que 200 al cabo de 6 años son 6 por 2, 1200, al cabo de 8 son 1600, al cabo de 9 han pagado los famosos 1900 que están diciendo ustedes. ¿Me entiendes? En menos de 10 años ya lo amortizas y has generado más. Es una locura. Claro. Es que, tío, me quiero callar. Que pinta lo amortiza en 5 o en 6. ¿Sabes lo que te tienes que decir? ¿Sabes? Porque la publicidad de lo que no tú nunca la gente no consta, la publicidad después del estadio, la publicidad del marcador de 360 grados, la publicidad dentro… Porque traigo en cuenta una cosa. Cuando la gente esté ahí comiendo o tomando copas, también ve el marcador. También se ve el estadio. ¿Eh? Estás todo el día generando publicidad. Cuidado. Cuidado. Y después ya, viene Mbappé, el Madrid grandioso, Pellingan, viene Davis. Los contratos de vestir a Gran Madrid, vestirlo de calle, salir a la calle, van a duplicarse y triplicarse. Es que eso la gente… La gente ha visto que igual si le costa… No, no le costa… Le va a costar dentro de 35 años 1950 millones. No, hoy. No, hoy. Por eso cuando has dicho ese de Rabo a Mademont digo, está equivocado. También me lo mandaron ayer. Claro. Dentro de 35 años, sí he pagado 1956. Dentro de 6 años, he recuperado los 1900. ¿Qué te parece? Eso no lo dicen, ¿no? Ya lo verás, ya. Es una locura. O sea, es que vas a pagar lo que tienes que pagar en 30 años en apenas 10. O sea, al final es… Es 6. O 6. O sea, son más de 20 años de adelanto. O sea… Claro. El Madrid me dijo, a mí me dijo Florentino Pérez, el primer crédito a 2,5%, cuando fijaron que se extendió a 575, que tenía en el margen. Dice, ese ni le quitamos nunca. El 2,5% a 35 años es un precio magnífico. El segundo ya a 3,5% o a 5,5%. Seguramente, si quieren, lo irán liquidando. ¿Sabes? O no. A lo mejor lo van liquidando. Pero fíjate, la gente dice eso y dice… Yo le digo otra cosa. El señor este, el tal tío, el Tito Florentino este, me parece que de negocios sabe algo, ¿no? Tampoco. Cuando se ha metido en un crédito del 5… Si se ha metido en un crédito del 5… Si se ha metido en un crédito del 5,3% de interés, que es el más alto. Para pedir 235, tienes que la emplear. Oye, ¿tú no crees que será por algo? Este creo que montado ahí en una fábrica de cemento, se llama ACS, ¿no? Y que tiene la mayor cementera de Australia, que es Eiting. Fíjate, la mayor cementera de un continente como Australia. Este de tonto tiene poco, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo que sabe. Yo creo que este pañuelo sabe vender. Tiene que lo tiene en una tienda ahí de pañuelitos y de medias versines, ¿eh? Algo así, sí. Un poco sabe, un poco sabe, la verdad. Es que yo alucino y dice… Es que el paciente del Marín es tonto. No, ha pasado millones… Pues si le cuesta 1.950 millones porque le ha pedido, hace menos de año, 235 millones para pegar el golpe. ¿Sabes? De todos los 1.267 millones que le cuesta realmente a la historia del Marín sin interés, el golpe de mano lo dan los últimos 235, que son los que te permiten sacar el jefe, colocarlo arriba y hacer una sala de eventos todos los días. O sea, los últimos 235, que son los más caros, a ti como te pregunto, son los que al Marín le van a dar la vida. ¿Me entiendes, no? Claro, es un poco lo que has dicho. La prensa te pone, no, más de 2.000 millones y muchos caemos. Pero claro, cuando tú ves cómo se desglosan esos lados, es otra historia. Yo de economía, con todo humildad, sé bastante. Y Ferencino sabe que lo estaba diciendo este. Bueno, yo terminaré de pagar un total de 1.955. Lo voy a decir con todo respeto. Cuando llegan hasta aquí, dentro de 32 años. ¿Me entiendes, no? ¿Eh? ¿Me entiendes? ¿Y cuánto genera el estadio? Y el Marín puede empezar a quitar créditos, si quiere. Claro. A lo mejor, lógico, para que no. A lo mejor este último crédito lo renegocia, en cuanto pueda retirarlo. Ya los recuerdo, no lo sé. Yo sé, ahí me dijo, el primer crédito de 575 millones, que empezamos siendo 525, y después tenemos la imagen de hasta 575. que es muy bueno, dice, ese no lo retiraremos nunca, porque ese precio es ideal para 35 años. No tienes ningún problema. Si hay subidas como ha habido, ese te cubre de todo. Ese ni lo retiraremos. A lo mejor ese 1 de 3.5 y ese tercero de 5.3, lo renegocian. Le van quitando capital. De 2, de 3, de 4, de 5, cuando sea. En cuanto empiezan a ganar mucho dinero. ¿Me entiendes? Claro, es que al final es un poco esto. A lo mejor llega el momento que ves que generas mucho dinero, que a lo mejor el equipo no tiene ningún tipo de fichaje porque está bien, pues vamos a empezar a quitar pagos y lo puedes acelerar mucho antes. No. O, como has dicho, renegociar y que a lo mejor tengas menos interés porque vas a pagar de golpe. O sea, hay muchas opciones. Claro, sí, claro. Eso, ¿eh? Claro, a lo mejor dices, de los 235 retiros, o tantos. Claro, y poco a poco, cada año retiras 50. Por decirte algo, ¿eh? 80. Y en 3 años se han liquidado el crédito de 5,3. 8 por 3, 24. Han pedido 235. En 3 años 80 millones son 240. Eso seguramente que lo hará Florentino. Seguramente lo harán. De momento, espérate que ingresen. Cuando vayan entrando ingresos, 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 ya lo veremos, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea, que Madrid tiene una cosa muy clara. Que su presupuesto de 950 millones, que este año, este año, el 30 de junio, que vas a ver qué presupuesto llega a 1.000 millones, dedica cada año, durante 35 años, dedica 50 millones a pagar el estadio y los intereses. Cada año 50 millones. Esa es la cuenta que tienes que hacer. 50 por ciento es el 5, ¿eh? Es el 5, el 5 por ciento, ¿eh? ¿Me entiendes, no? 50 de 1.000, ¿eh? ¿Me entiendes, no? El madridismo, eso, que esté tranquilo, que eso al final es un poco el relato de la prensa. Pero bueno, antes de ya cerrar, si quería tocar un último tema, porque es uno que el madridismo está un poco hasta las narices, ¿no? Del PSG y del Keleifi. Y es que después de todo lo que nos han hecho pasar con Mbappé, de meterle la presión con Macron de por medio, de todo lo que está pasando con Mbappé, aparece ahora cuando se puede ir gratis y te dice que el PSG quiere que Mbappé les compense una parte de su prima de fichaje por el Real Madrid, con el propio Mbappé les va a perdonar casi 120 millones de cláusulas que le tienen que pagar. Entonces, como, el PSG, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Porque es muy pesado. ¿Qué es lo que quiere decir? Te lo he dicho antes, yo digo, por 120 millones solo no se va. La prima de fichaje, si es 100, porque solo estarán negociando los abogados y la madre de Mbappé con el Madrid, oye, dame 100 porque 50 son para el PSG. Yo sé que parte y va a ir al PSG. Eso lo tengo clarísimo, ¿sabes? O sea, él te pide 100 porque si le pago 250 más 120 son 170 ya, casi he pagado los 180 que pagaron por mí, ¿entiendes? Que a lo mejor lo hacen la devolución. A lo mejor llevo un acuerdo y suponte, si la prima de fichaje son 60, le doy 100, son 60 para el PSG y 40 para mí porque los 120 más 60, 180, te he devuelto lo que pagaste por mí. A lo mejor no es el acuerdo que tienen entre ellos, ¿eh? ¿Sabes? Puede ser. Cuidado. Por eso digo que es una cosa, al Madrid eso… Hombre, claro que le afecta y dice, sé que me estás pidiendo a lo mejor tantas primas de fichaje porque tienes que pagar el PSG, pero si el acuerdo es que yo vengo aquí, pero me tienes que pagar 100 de primas de fichaje y lo que yo haga con el dinero a ti no te importa y me tienes que pagar el 80% o el 90% de los derechos de imagen una vez que produzcan dinero, o sea, que el Madrid no paga sino que de lo que ingrese le tiene que dar el 90%… Y si es el acuerdo, pues tendrás que aceptarlo. Pero, ¿que tú y el Florentino pueden pensar que de los 100 millones de pibes a fichaje 60 van al PSG? Bueno, ya lo sabes. Pero, es lo que hay. ¿Me entiendes, no? Claro. Sí, pero yo ya sabía, digo, a mí 120 millones esto no me cuadraba porque van en plan de musulmanes, te lo digo, siempre hablaban de hermanos y Al-Khelaifi dijo muy claro, yo siempre los escucho muy bien, porque los árabes nunca dicen una palabra ni de más ni de menos y no tienen broma. Te dan cuenta que los árabes no gastan ni una broma. Y cuando dijo Al-Khelaifi que cuando se vaya a Mebapé me lo dirá y Mebapé me ha dicho que conseguirá un buen dinero para el PSG cuando se marche, esto va incluido en esto, te da cuenta, ¿no? Y es la ley árabe. Es una ley árabe que es muy interesante. Yo pagué por ti 180 millones, tú devuelves por mí 180 millones. De buenas maneras, porque si quieres no paga nada. Pero él quiere quedar bien en el mundo árabe. ¿Me entiendes, no? Los árabes nunca dicen ninguna palabra de más, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Él al final quiere quedar bien porque es una figura del mundo árabe, un mundo musulmán y aparte es su ciudad, es París, ¿no? Y él querrá volver y estar bien. O que le manden los ultras y cosas en su casa. Eso es. Y aparte hay una cosa, Christian. Él siempre dijo, el PSG me fichó, yo quiero quedar siempre bien con el PSG y que el PSG gane conmigo dinero. Él lo dijo también, ¿ha visto? Es el diálogo entre musulmanes de hermanos, hermano musulmán. Entonces yo digo, yo cuando escuchaba, yo les conozco muy bien, porque he viajado en todos los países árabes, he estado muchas veces en todos los países árabes, de Jordania, Cuba y Qatar, Marruecos, Mauritania, Senegal, el Qatar cuatro veces, Arcovia, he visto muchas veces, los conozco muy bien. Entonces, no dicen ninguna palabra de más ni menos. Y cuando decía que yo le voy a dar un buen dinero a mi club, que no se preocupen los aficionados, que solo digo, ya está, vas a devolver como sea, 280 millones, 120 millones de primas de fidelidad, que como tú has dicho, perdono, y 60 de mi prima de fichaje, posiblemente, posiblemente, ¿sabes? Al final este PSG, que está siendo súper pesado, porque el PSG nos tiene un poco cansados, lo que quiere es, si te he fichado por 180, que nos devuelvas 180, es el objetivo final. Eso es. Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo hablan entre ellos? Es como un acuerdo entre musulmanes. Dice, pues, si quieres estar bien con el PSG, que es el club de los Qataríes y de los árabes, y tú lo has dicho, que quieres dejar un buen dinero en el club, que te quieres ir de buenas maneras, pues, lo lógico y lo justo sería que nos aportaras 180 millones, pues, 120 de todas las primas de fichaje que he perdonado, y 60 de las primas de fichaje. Sí, eso me parece que va a misa, ¿eh? Eso va a misa. O sea, que más o menos tenemos que tener claro que esos 100 millones de prima que va a recibir, más o menos, que 50 y 60 irán al PSG, porque con esos 120, pues suman casi 180. Incluso, a lo mejor por eso tiene que pedir tanto, incluso, suponte, el Madrid al final le da 80 millones de prima de fichaje, pues 60 para el PSG y 20 para él, ¿me entiendes? Claro. Yo sé que va a cumplir con ello. O sea, y ese es el acuerdo. Entonces, yo devuelvo y siempre costará, verás, te enfilo a que hablemos más adelante en el futuro, cuando un día diga MvP, yo al PSG le devolví el dinero que le costé, ¿eh? Eso lo escucharás alguna vez. Seguro. ¿A que sí? Seguro. Y estaremos aquí para comentar, decir, ¿veis como teníamos razón? El día 25 de marzo lo dijimos, ¿eh? Sí. Además, estaremos aquí porque como tú ganas más que Rocha, presidente de la conducta de la FG, ganas 35.000 al mes, seguro que estamos aquí los dos. Estaremos en un yate por ahí. Pues nada, Tomás. Yo gano 36. Dile a Jota que te pague 1.000 más que yo gano 36.000, ¿eh? Le voy a decir que me suena el sueldo solo para estar por encima, como cuando vino Bale, que se cuento para que Cristiano dijese que fue más caro. Igual. Eso es. Y eso Jota lo hace para dividir a los trabajadores. A ti te paga 35.500 netos de 1.000 y 36.000. Le da 500 para que haya división. ¿Sabes? Exactamente. ¿Sabes? ¿No? Así es, pero bueno. Eso es lo que diría Laporta. Es que viene Mbappé y va a crear una división en el vestuario. Yo veo un ambiente más malo. ¡Oh, madre mía! En el Madrid se tronchan de Rusia con estas cosas. Y aparte diré que es vergonzoso que este presidente que ha arruinado, vamos a decirlo, que ha firmado un contrato para renovar el Cannot, que no hace nada nuevo. No hay ni detractic ni nada, ni nada de nada porque no tienen ni para pagar los trabajadores. Que les denuncie a los trabajadores por explotación. Señor Laporta, Barcelona, que los trabajadores le denuncian por explotación humana. Que les pagan días menos y horas menos. Que son ustedes unos golfos. Que son unos golfos. Porque ustedes lo están denunciando a los trabajadores. Les dice que el extraño le va a costar 500 millones cuando ya todo el mundo... Fíjate, hoy, ayer, Cristian, la presa catalana reconoce que el extraño va a costar ya 1.000. Y allá hay 500 donde les pase. Después, Laporta, ¿por qué firma por una cosa mizca turca que al final vale 1.000? Entonces, ¿dónde está el ahorro? ¿Qué pasa? Las comisiones son lo importante aquí, ¿no? Una empresa que no ha construido nunca el estadio. Es como si ahora aquí este niño nos ponemos a poner las minas y levantamos la quinta torre al lado de las cuatro torres de Florentino. Pues se nos cae la torre en el primer metro. Pues es lo mismo. Exactamente. Al Madrid le vale, señor Laporta, le recuerdo, vamos a hablar directamente, que al Madrid le vale el estadio 1.267 millones. Porque 235 millones son para hacer la cueva, el césped recéptil, una maquinaria que ha patentado el Real Madrid. Por cierto, para todos esos que dicen que al Madrid le cuesta, el estadio le cuesta 1.956 millones. Eso le costará cuando lo paguen dentro de 35 años. Pero es que el Madrid ha patentado el sistema del césped recéptil. La patente, cada vez que alguien ponga una patentita en un club, ya están haciéndola en Estados Unidos, en México, en Asia, la patente la cobra el Madrid. Eso lo ha puntualizado ustedes. ¿Cuánto dinero va a ingresar el Madrid por la patente del césped recéptil, que es la gran solución para que muchos clubes de todo el mundo tengan ingresos fuera del fútbol o fuera del rugby o fuera del béisbol? ¿Entiendes, no? Exactamente. ¿Se da cuenta? Es que el Madrid está haciendo muy bien las cosas y mientras tanto el Barça… Es que el Barça me acuerdo que dijeron, no, vamos a poner también el marcador de 360 y tal. Y a los pocos días, no, mejor vamos a poner cuatro pantallas porque el otro es muy peligroso, no sé qué. Y es que era muy caro. Sí, es muy peligroso porque no tienen un duro. ¿Sabes lo que van a poner al final? Cristian, van a poner cuatro telas de esas que ponemos en el colegio para poner dibujos animados y van a poner ahí las animaciones. Con el número uno, Tara Stagge. No se ve ahí. Cuatro niños sacando las telas. Madre mía, ha explotado seguramente también. Es alucinante. Es un proyector de dos antiguos. De Cinesin. Eso de Cinesin, ¿ves? Para echar mil minas. Exactamente. Esa va a ser al final el marcador del Barcelona. El marcador. 360 niños sujetando el marcador, querrá decir. Exactamente. Tantos ahí sujetando y el proyector está antiguo. Pero bueno. Y el problema es que me va a crear división en el vestuario del Madrid. Señor Laporta, de verdad. No se pinche usted con un alfiler que va a explotar. No se pinche usted con un alfiler que va a explotar. Que está usted como un globo. Sí, la verdad es que Laporta está siendo… Vamos. Yo, porque somos del Madrid y no riego, pero yo creo que un culer tiene que reírse por no llorar. Madre mía, madre mía. Es que terrible. A mí cuando ya sabía yo digo… Es que ya podemos decir, mira, tú ya lo sabes, eh. La prensa razonista. El antimalismo. En los atleticos ni se atreven a decir esto un poquito porque saben que es ridículo. Porque el Sport y todo el talentismo de este… Ya sabes, MAP es un ego. No se habla con nadie. Verás como… Te aseguro que lo publica el Sport. Que tiene un apartado. No se habla con nadie. Porque como gana… No gana más. No gana más. Gana lo mismo que Beningan y que Vinicius. No va a ganar más. Y van a subir el sueldo a Beningan y a Vinicius como él. 15 millones, 18 millones, lo que sea. Pero no gana más. Dicho eso. No gana más. Da igual. Es una figura mundial. Está dividido el estadio. Enrique ese… Ya verás. Es que se enfada. Va a ser otro Vinicius. MAP se encara con los jugadores cuando le pegan leña. Ya sabes. Bueno, bueno. El estadio estará a punto después. Bueno, todavía el delincuente J. Jordi. Publicando que el revivo por dentro está igual que siempre y que se le han puesto unas láminas. O sea, si es que es la envidia… Porque claro, tienen un miedo… Eso te lo digo porque… Pues saben, no hace falta estudiar siete carreras para esto. En Cataluña saben que el Barcelona va a ser ya el séptimo, octavo, noveno, décimo equipo de Europa. Y el Madrid va a estar ahí. Puede ganar o no. Pues será el primero, el segundo siempre. Y que vienen siete años que van a sufrir lo que no está escrito. O sea, los cuatro jugadores que vienen. Si viene… Si viene Musiala o no. Si viene… Fíjate, hablamos de Madrid. La gente sabe que puede ser verdad. Que puede Salán. Que Arras termina contrato en el 2027. Quiere venir. A lo mejor viene el 26 y… Llega una foto con el PSG. O se viene gratis el 27 porque al frente no le importa un pito. Le quedan tres años. Y viene y le firma cinco años. Estamos hablando de que Garnacho quiere venir. Que Jiménez quiere venir. Que el otro argentino que tú me has dicho también quiere venir. O sea, todos quieren venir al Madrid. Nadie dice que quiere venir al Barça. Nadie. Ahora me dicen, Víctor Rocha ha venido. Víctor Rocha ha venido porque ha tenido oferta al Barça. Si lo tiene el Madrid, viene al Madrid. Ese es el tema. ¿Me entiendes? Porque el Madrid no quería de él porque era un jugador muy parecido a Vinicius, a Rodrigo… Buscaban un delantero como otro tipo de jugador. ¿Has visto? Garnachos es extremo derecha. Ese sí que es un extremo puro. Santiago Tomás Jiménez es rematador a Riete. También interesa. No digo que vaya a venir, pero ya cambia. Ahora pedir otro extremo. Otro jugador que juega también por la izquierda, muy parecido a Vinicius y a Rodrigo, ya eran tres. Pues hay cuatro. Claro, es que no puede ser. ¿Me entiendes, no? Es muchísimo. Pero bueno, yo creo que al final, eso, estamos viendo la diferencia de la gestión del Madrid, que es un club que mira el futuro y el Barça que no sabemos dónde mira. Pero bueno, que un placer haberte visto otra vez aquí, Tomás. Y nada, te doy un abrazo como siempre. Un placer hablar aquí, charlar contigo. Y siempre reírnos un poco el Barça, ¿no? Que eso siempre da su gusto. Ya sabes que el año que viene Davis es un jugador muy malo. Van a decir que sube pero no sabe defender. Ya lo sabes, ¿no? Eso ya. Lenny Lloro, en cuanto falle un gol, vaya cantamañanas. Entry, bueno, bueno. Entry, que ha ido el Barça por él. Ese es un goleador, pero nada, se va a quedar en nada. Y Mbappé es que tiene un ego, que se sale del Bernabéu, llega hasta el gran estadio del Camp Nou, nuevo que están haciendo, que ya vale mil millones. En el señor Laporta, insisto, con la empresa Mitka Turca, que no ha construido nunca un estadio, que hace farmacias. Si va a mil millones, ¿dónde está Largo, señor Laporta? A ver, hay que ponerlo. Pero mira, ya que hacen farmacias, que le hagan una al lado, y por lo menos algo ahí venderán. No sé, no se lo hagan bien. Sí, para que le den pastillas a él, porque se está poniendo tan gordo, tan gordo, y va a flotar, sí. A ver si hay ligera cosa, sí. A ver si hay ligera, sí. Un Herbalife, que le ponga ningún tratamiento de Herbalife, ¿eh? Los batidos de Herbalife. Pues nada, un placer, un placer, Tomás. Cuidado que le pasen las facturas a Negreira, lo de Herbalife también, ¿eh? Cuidado. Cuidado que le pase de repente factura de Herbalife a Negreira, ¿no? Que como también está un poco gaga, igual la paga. Sí, claro, ahora que no se entera le pasó todo. Claro, ahora hay que aprovechar. Bueno, Tomás, un abrazo enorme. Un abrazo un placer, Cristian. Que sigas ahí, Encantable, y ven, que es tierra de guantes maledistas, como bien sabes, como La Galerna, Gento, como Miera, como Pachín, como Santillana, como Corral, como Aguilar, como Marquitos. Grandes jugadores todos de Santander que hicieron historia en el Madrid, sí, señor. Exactamente. Hay que decir que yo sé de un sitio que normalmente va mucho, que es donde está su familia, la familia Santillana. A ver si un día le pillo por ahí. Posiblemente estoy ahora allí. Y yo he estado hablando con él hace… Me dijo, estoy fuera, me dijo hace diez días, pero que venía a final de mes. Posiblemente está allí ya. Si no está hoy, no hay que ir a buscarle. Mira que eres amigo de Tomás González, qué buen amigo mío. Se lo diré porque aparte… Una leyenda. Dile que Santillana, si le fichan al Madrid, diría el Barcelona, es un petardo, no sabe darle al balón, solo salta de cabeza… 290 goles, Santillana. 290 goles y 35 al Barcelona. Ni más ni menos. Nada mal, pero bueno, que el Barça siempre es rabia, hombre. Pues nada… No, pero no sé de qué Tomás o la cárcel. Porque si el Madrid, ahora dirán que el estadio se cae, que la Torre B se cae, que está torcida, que es como la Torre de Pisa… Claro. Es que se van a correr de envidia. El mismo delincuente J. Jordi, cuando yo le damos delincuente, no te digas que estuviera. Delincuente es porque este señor tenía que estar detenido por la familia de Bernabéu, porque dijo que Bernabéu mató a los catalanes asesinos en la guerra. Y se lo dijo a Fulentino y estuvo en la nevera del Chiriguito durante un mes sin ir al programa. Un mes y medio. Fíjate si el delincuente… Dicho eso, ese es el que está diciendo estas tonterías. Es el que ha dicho ya, Araujo y Kubarsí se van a cargar a Mbappé. Claro, porque este es Madrid. Se van enterados. O sea, reconoce que dan leña de roja y que no se la sacan las tarjetas, ¿no? Reconoce, ¿no? Sí, sí, claro. Es el que está diciendo que se cae. Es el que… Y que el Barcelona… Es que es el mismo que dice que sabe que viene en siete años… No, viene en diez delincuente J. Jordi. Viene en diez y doce años que el Barcelona va a ser el Escalerillas detrás del Madrid. Y el Escalerillas es un equipo mucho más serio, mucho más honesto que el Barcelona. Exactamente. Pero bueno, es lo de siempre. Que hable, que igual que tenemos la foto de Mbappé humillando a Piqué y a Jordi Alba, la tendríamos con estos chicos también, la verdad. Se quedarán marcados de por favor. Eso es. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Pues nada, Tomás, un abrazo. Un abrazo muy grande. Cristian, que pase muy bien. Y si vas a Santillana, dile que eres amigo mío. Lo diré. Así le veo. Eso es. Un abrazo muy grande, amigos. Un abrazo. Un abrazo a todos los tres pedadores. Adiós. Chao. Chao. Pues bueno, habéis tenido a Tomás, un crack, ¿no? Como siempre. Y bueno, pues ahora me toca a ver si le encuentro, ¿no? Ojalá, ojalá. A ver, os voy a mirar un poquito por aquí. Os leo un poquillo y ya cerramos el directo. El directo, por cierto. Dame nada. Un segundo, ¿vale? Que mando esto. Eh... Aquí. Vale. Aquí. Vale, esto lo dejo por aquí. Y esto fuera. Vale. A ver. Un jugador. Pero es mexicano. El Santi. Y Santi Jiménez del Feyeno de Mexicano. No juega ni titular en su selección. Bueno, pero tiene unos números goleadores muy buenos, eh. Y es un jugador que se le ha relacionado mucho con el Real Madrid y con grandes equipos de Europa. Hola. Un saludo a Roberto Martínez. No creo que Rocha cobre 50.000. Rubiales ya ganaba unos 200.000. Pues seguramente nos hemos quedado cortos. Pero vamos, que aunque fueran 50.000 es una pasada, la verdad. Y a un jugador español de la cantera. Esto no me gusta y Cerson ni a la Varga. A ver. Es que vendrán de la cantera, ¿no? El propio Forte está gustando mucho y se espera que sea ese lateral derecho de futuro como está siendo Frank García o en su momento Miguel Gutiérrez. Pero yo os digo una cosa. A los que queréis más españoles en el Real Madrid. Yo os pongo el apel de que eres un chaval, ¿vale? Eres un chico español, 18, 19 años. Y tú ves que si te vas al Barça, jugar dos ratitos y ya te vas a la selección. Eres convocado, eres titular, eso te genera prestigio, genera que puedas ganar más dinero, que te das mejores contratos y demás. Y luego te vas al Madrid, que vas a hacer historia, estás en el Real Madrid, que es lo mejor, pero tienes a la presa en tu contra. Tienes cánticos contra ti. No te convocan ni aunque hagas papelones espectaculares con el Madrid. Entonces dices, pues bueno, pues a lo mejor como joven no me interesa ir al Real Madrid, porque jugar como titular no voy a jugar porque están los mejores del mundo y encima me van a cortar las alas de cara a la selección. Entonces es muy complicado que ahora mismo quieran ir jóvenes al Real Madrid, que no sean de la casa. Den like para que el algoritmo de YouTube revende el directo y dice segundo a Costa Ortega, eso es cierto. Muchas gracias por recordarlo siempre. No tanto más tanto cátedra, la verdad es que ha hecho una cátedra perfecta y sobre todo con el tema del estadio y del precio, lo ha dejado clarísimo, pero la prensa siempre intenta mentir. Somos el club más ganador y con un gran empresario como Florentino, exactamente. Para eso tenemos a Laporta, alias el cantamañanas, un gran de Laporta, ¿no? Qué buenos momentos nos da. Aquí estáis hablando un poco de Vinicius y es más, no he visto la… Estaba hablando ahora porque mañana es el partido de España-Brasil y entonces, claro, estará hablando de ello, imagino. No me gusta nada la nueva camiseta del Real Madrid con esa rosa, WTF. A mí el color que tiene la camiseta me gusta, pero la rosa tampoco me gusta. Por ejemplo, el tema del dragón que tenía sí me gusta, porque bueno, iba blanco, ¿no? Y puede emular un poco al Madrid, pero a una rosa no le veo nada relacionado con el Madrid, el dibujo. Pero el color de la camiseta es bonito. Pero sí, es un poco raro, pero bueno, es la cuarta equipación, es una equipación para vender, ¿no? Cuando le dijeron que era una galaxia o cosas así, son para vender y que sean bonitas. Y voy a decir que ahora la gente lo va a odiar más aún, pero en realidad da igual que diga una cosa o la contraria, porque odiarlo lo van a seguir odiando, exactamente. Son un meme andante, el Barça, total. Qué grande Tomás, adiós Tomás, es el lantón-zampón de los Florentos. Amavisca también, Gento, Munitis... Mini en directo sí está hablando porque es la previa del partido de mañana, que es de España contra Brasil, por el partido este contra el racismo y demás, y es un amistoso. Yo soy de Laredo, dice Adrián Carrión. Ah, pues mira. ¿Cómo está la renovación del UNI? Dice AM, pues las últimas informaciones que han dado, gente cercana a este entorno del Ecuador y demás, es que el Madrid le va a ofrecer una renovación y que lo más seguro es que él acepte. O sea, al final, si se queda es porque él quiere y se va es porque quiere, no es que el Madrid lo quiera vender. El Madrid quiere que se quede, así que dependerá de él, pero yo creo que se querrá quedar. Este no está siendo un titular importante, que tiene minutos de sobra. Courtois encima tiene una recaída, así que seguramente siga como titular esta temporada y siga como titular a la siguiente. Así que yo creo que el UNI se va a quedar. Yo creo que es el portero del futuro y del presente del Madrid. Mientras que Courtois veremos cómo evoluciona, ¿no? Bueno, yo confío mucho en el UNI. Ahora, para ver a Hendrik, hay que tragarse a la floja, qué asco, dice Tranterloff. Bueno, sí. A mí hay que decir que es que el tema de la... Mía, yo soy de español, me encanta mi país y demás, pero es que hay tanta corrupción en el fútbol español que te aparta mucho, ¿no? Luego es hora de Eurocopa, ahora el Mundial, te ilusionas, ves a España y demás, pero es que hace falta una limpieza tan grande, tan grande que... Pero ojalá en un momento todo lo que es la federación y el fútbol español tengan un resurgir. Hay una limpieza, el CTA, la liga, la federación, que se limpie todo y volvemos a ser un fútbol importante, grande y limpio. Ojalá. Saludos, Christian. Saludos, Danilo Marroquín. Excelente programa. Mucho. ¿Entonces la Contral City? Hombre, estará recuperado y se podría enfrentar, sí, pero es lo que hemos comentado aquí. Viene de una lesión, no ha jugado en un solo minuto, podría tener recaídas por forzar la otra pierna, mira lo que le pasa a Courtois, vas a ponerle contra una bestia como Haaland en el primer momento, yo creo que no va a jugar. ¿Puede estar disponible? Puede estar, pero no creo que juegue. Yo creo que jugará un partido en liga para empezar a recuperarle y ver esas sensaciones, pero yo creo que no. Yo creo que para enfrentarse al City vamos a ver a Rüdiger y a Suameni. En los últimos partidos hemos visto Camavinga de pivote y Suameni de central. Y para mí es un mensaje claro a Nacho, que está a un muy mal nivel y contra el City no puedes jugar titular, porque te cuesta un gol y obviamente contra el City eso se paga muy caro, así que no creo que veamos a Militao contra el City. Yo creo que le veremos partidos de liga, que a lo mejor vas ganando 2-0, 3-0, juegas unos 10 minutitos, luego otro día juegas 20 y le vas probando que empiece a entrar la dinámica del equipo, pero no le veo con capacidad de ser un titular ya en el Madrid, porque viene de lesión, como digo. Así que bueno, habrá que ir esperando a ver cómo evoluciona el tema de Militao. A ver si tenéis alguno más por aquí que me haya saltado mientras comentéis un poquito más. En nada voy a cerrar ya, ¿vale? ¿Qué va a exigir el PSG a Mbappé o al Real Madrid? La prima es si el fichaje se efectúa al financiar el contrato con estos, la misma UEFA y la FIFA podrían demandar al PSG. Dice Haden, la asombra. Y es cierto, pero es un poco lo que está diciendo Tomás, tú le has perdonado unos 120 millones por cláusulas y demás. Oye, de estos 100, dame esos 60, 180 y quedas en paz y puedes volver a París bien, es tu casa, en el mundo musulmán vas a tener ese estatus de que has cumplido tu palabra y de que vas a estar bien. Y eso puede ser importante para Mbappé, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero yo creo que él usa su dinero y no nos tiene que preocupar. Él tiene esa idea o ese sentimiento de que tiene que hacerlo, de que tiene que cumplir con su palabra y darse dinero. Pues que lo haga, es su dinero y él lo paga, él paga lo que quiere con su dinero. Pero el Madrid va a darle el dinero que ha acordado con Mbappé y ya está. Luego que él haga lo que quiera con su dinero. El Madrid está la muerte, dice Edwin Pavón, totalmente. El Madrid es lo más grande que hay. Cristian, si no te importa hacer raid a el quinto grande, te lo agradezco cuando termines. No sé si lo puedo hacer porque no estoy en si en Twitch. Esto hace directo en Twitch, YouTube y demás, pero es un programa externo. Pero bueno, lo miro, ¿vale? Claro que sí, Alkeleifi. Yo, Norinrad. ¿Lo ves? Por ejemplo aquí, ha puesto algunos emotes y a mí no me sale. Pero bueno, me saleis de la plataforma, pero no tengo control de Twitch en sí. O sea, yo no estoy dentro de la cuenta de Jota, obviamente, ¿no? Porque te da sus cosas personales y demás. No sé si esto se puede. Chat, música, canal, etc. Creo que no. Creo que no se puede hacer. A ver, settings. No, puedo hacer un background. Y estos son... Y por comando no puedes. No. No deja. A ser externo no deja. Bueno, igualmente lo voy a hablar con Jota, ¿vale? Lo voy a hablar con Jota más tarde y también para encontrar un poquito más el programa. Pero no, parece que aquí no hay ningún tipo de opción. No. No, aquí no hay. Pero aquí por ejemplo no me sale de diseño. No sé si tendrá aquí Jota algún diseño suyo para que se me vea mejor. Pero bueno. No. 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 No, no se activa. A ver. Si pongo aquí. Donde estaba el nombre del canal. Deja de subir. El quinto grande. Vale. Voy a intentarlo con el comando, pero no prometo nada. Vale. 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 Vejo puesto. Ahora lo mando. Buen programa. Y segunda costa. Vale. Pues nada. Voy a darle a ver si se da. Y aquí nos vemos. Así que nada. Espero que. Y luego pues nada. Seguimos dando actualizaciones del City. Del Real Madrid. Del Manchester City. De la eliminatoria. Que lógicamente no son desde luego nada favorables a Guardiola. Ayer os comentaba que había cuatro posibles bajas frente al Arsenal. Vale. Bueno pues parece que dos en concreto preocupan y mucho. Pero ya no de cara al Arsenal sino de cara al Real Madrid. Que son Walker y Stones. Sabéis que estos dos jugadores son de lo principal que tiene Guardiola a nivel de contar con ellos. Concretamente Kelly Walker. Pues ya lo conocéis todos bastante bien por sus peleas entre comillas futbolísticas y de buen rollo siempre. Con Vinicius y lógicamente a solamente unos días del City esto es un gran problema para Guardiola. Pero antes de nada quiero compartiros una noticia que salió ayer precisamente con respecto al banquillo. Y no. No estoy hablando de la de Xavi Alonso que está muy relacionada con ella. Y es ni más ni menos que la de que Zidane no va a tomar posesión del cargo de entrenador del Bayern de Múnich. A pesar de que los rumores apuntaban que efectivamente Zizou se iba a hacer con las riendas del equipo bávaro. Bueno dejadme que os digo una cosa. Sabéis que siempre he dicho que Zizou honestamente creo que nunca más volverá a entrenar a no ser que de Sams deje la selección. A mi lo que me está dando en la nariz desde hace mucho tiempo y además ya han sido unas cuantas ofertas las que ha rechazado incluida la posibilidad de entrenar a la Juve. Que es uno de esos equipos que a él siempre lógicamente por cariño ha considerado un candidato. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y tampoco lo hizo con Real Madrid. Entonces mi opinión es que Zidane no va a volver a entrenar nunca a no ser como digo repito que de Sams deje el cargo. Y luego hay una remotísima posibilidad de que vuelva al Real Madrid en el caso de que no se coordine bien el timing entre la salida de Ancelotti y la llegada de Sabian Luns. Entonces ahí sí que podríamos estar hablando de algo diferente pero no es el caso. Así que mi opinión es que Zinedine Zidane empezó y acabó su carrera como entrenador en el Real Madrid. Sí que a lo mejor es una declaración un poquito arriesgada, atrevida, que a lo mejor él sí quiere volver a entrenar porque dice y él ha comentado alguna vez que sí que quiere volver. Pero es que a mí la sensación que me da y lo que veo es exactamente lo contrario, lo opuesto. Yo diría que él no quiere ya volver a entrenar porque no tiene ese fuego que va por dentro. Mourinho el otro día decía y no lleva ni tres días fuera que quería volver a entrenar. Entonces dices hombre, un entrenador que quiere realmente ser entrenador y entrenar está todos los días ahí al fuego. Pero no es el caso de Zidane. Entonces yo sinceramente no pondría mucha esperanza en verle en prácticamente ningún equipo porque Zinedine Zidane yo no le veo honestamente volviendo a llevar a absolutamente nadie. A absolutamente nadie. A ningún otro equipo ni parecido. Entonces en este sentido es cuestión de que él se diga a sí mismo si quiere porque honestamente el aspecto que da es que no quiere. Es que no quiere. Porque si realmente quisiera, Zidane ya estaba entrenando a cualquier equipo porque además no se pondría tantos estándares. Él seguramente le saldría una buena oferta por ahí de quien fuera y bueno pues se pondría por ir empezando, por quitarse el gusanillo, por volver a tomar un banquillo, dinámica de estar en un grupo, de viajes, de preparar partidos, todo este tipo de cosas. Y sin embargo no, no lo está haciendo. Entonces a mí esto me resulta realmente difícil de creer que vaya a tomar algún banquillo. Yo diría que ninguno. Pero bueno, cualquiera os vamos a saltar ya la segunda noticia y no sé si Zidane algún día tendrá la oportunidad, que lo veo difícil, de entrenar a esta delantera mortal que como bien dicen en este artículo es absolutamente temible. La delantera que ha formado el Real Madrid, sobre todo de cara al año que viene, es algo inédito, sin precedentes. Yo no recuerdo una delantera más brutal de jugadores en su prime, más mortífera, letal, temible que la que va a montar el Real Madrid el año que viene. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Hendrik, y encima si ya le pusieras la guinda de Haaland, sería la bomba. De momento no va a ser así. Pero es que claro, es que luego de segunda fila, está Brahim, está Joselu, muy probablemente, está Guller, y encima Bellingham, que ya tiene gol también. O sea, esta delantera es absolutamente imposible que sea superada por ninguna otra delantera del mundo. Por ninguna otra delantera del mundo. Actualmente, ninguna. Y eso lo saben en España y en media Europa, y en el mundo entero diría yo. Y efectivamente todo esto se ha hecho paso a paso. O sea, es que ahora vamos a confluir, el río va a desembocar en la delantera que todos queremos, en el tridente, que efectivamente se ha construido y le ha hablado durante años de ir paso a paso. Porque Vinicius se estrenó en el Real Madrid. ¿En qué año? En el 2019. Hace cinco años. Cinco años ya. Espectacular, ¿eh? Como pasa el tiempo. O sea que, como digo, se ha cimentado muy poco a poco y ha tenido que pasar mucho tiempo hasta que por fin, ahora ya sí, vamos a ver una delantera que desde luego para mí es absolutamente brutal. Absolutamente brutal. Que son Mbappé, Vinicius y Rodrigo y Hendrik. El tema es ver cómo forma. El tema es ver si Hendrik va a tener esa posibilidad de ser delantero titular, porque eso modificará completamente el dibujo de seguramente Ancelotti. Tenía pensado de 4-4-2. Hendrik se metería ahí y obligaría y oforzaría un 4-3-3. Y ahí cambiaría todo el plano. Porque la idea era, en principio, mantener un 4-4-2. Y sin embargo, no. Sin embargo, se va a quedar, en teoría, o podría quedarse en un 4-3-3 con Hendrik de nuevo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es que varía todo el plan y cambia absolutamente todo el panorama. Esa delantera es, imaginaos, temible. Y, lógicamente, esa delantera, desde luego sería incluso más temible si se enfrentara al City. Pero sobre todo para el City. Porque el City no puede igualar esa delantera. Lo que ocurre es que esa delantera habrá que esperar el año que viene y por eso el City va a tener suerte y se va a escapar. Lo que ocurre es que al City también le están saliendo problemas. Y uno de ellos son las dos bajas que le quedan pendientes muy seriamente a Guardiola. Y que tienen, además, serios riesgos a la espera de ver qué pasa con ellos, si van a poder jugar el partido o no. Stones y Walker, como he dicho, son claves en Guardiola o para Guardiola. Y Stones y Walker son jugadores que se han caído o se han lesionado o han salido con molestes o problemas en este palo internacional. Cosa que Guardiola odia. Odia porque lo odiamos todos. O sea, a Guardiola se le puede dar caña, donde hay que darle, pero a Guardiola hay que reconocerle que en este aspecto tiene razón. Y que cuando dijo, a propósito de la lesión de Courtois y creo que de Militao, lanzó una crítica muy dura a la FIFA por el calendario, creo que todos tenemos que darle la razón. Porque es que todo eso perjudica a los clubes y perjudica al espectáculo y perjudica a los jugadores de los primeros. Y parece que no somos conscientes y lo único que hacen es ampliar y emplear, emplear el calendario, cuando en realidad lo que deberían hacer es reducirlo, pero con partidos de mucha mayor calidad. Que es exactamente lo que no vemos. Y a mí particularmente es lo que más pena me da porque al final siempre estás enredado en partidos de muy baja calidad. Que no dan espectáculo, que no contribuyen a él y que lógicamente son un problema. Entonces, bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Pero desde luego, a mí personalmente, me parece que esto es para replantearse. Pero bueno, como digo, ciñéndonos única y suficiente a la eliminatoria, pues bueno, buenas noticias entre comillas para el Real Madrid, malas noticias para el City. Ojo, de nosotros también perdemos a uno, ¿eh? Luego os diré quién, pero también lo perdemos. Bueno, no lo perdemos, pero no llega, no llega. Entonces, pues si alguien puede elevar algún tipo de rogatoria a la UEFA o a la FIFA para que modifique y mejore calendarios, pues que lo haga. Pero yo sinceramente lo veo ya prácticamente misión imposible. O sea, misión imposible. Con esta gente hemos llegado a un punto en el que no se escucha, en el que no se hace nada y que todo sigue exactamente igual. Todo sigue exactamente igual. Y esto, desde luego, no va en beneficio, en absoluto, en beneficio del espectáculo. Sino más bien en detrimento del mismo. Lo que nadie quiere ver. Pero es lo que hay, por desgracia. Así que bueno, pues en ese sentido, no hay más que verlo de otra manera. Por desgracia, como digo. Ellos saben lo que hacen, se están cargando el fútbol. A mí que el Manchester City pierda dos jugadores o cuatro o seis, me parece una pena. Porque no nos enfrentamos al equipazo que nos podemos enfrentar y sobre todo derrotarlo. Que sí que es una pequeña ventaja, bueno, sí, lógicamente. Pero tú quieres a los mejores ahí enfrente. Porque te quieres enfrentar a los mejores. Porque para eso eres el Real Madrid. Pero si no te los ponen enfrente, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer otra cosa. Y es una maldita pena.